ZAWI MAGNESS, 300K BRO, MUSIC SATION, EN JIGZO 1500, WAH YO SE QUE ALGUNO NO LES VA A GUSTAR, PERO NI PEDO, LO HAGO PORQUE PUEDO YO, 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 YO 300,000, 300,000, los dejé más fríos que la misma Frozen 300,000, 300,000, ahí les dejo el número pa' que se mojen Hoy estamos arriba, empezamos abajo, a mis haters yo los mando pa'l carajo Soy el super niño rata y saben que nunca me rajo, oh fuck Vengo desde abajo, decían que YouTube no daría nada Pero mira donde estamos camarada, que un YouTuber haciendo música ya no la pegaba Y ahora andamos produciendo con Quintana Ando con mis compas, los dragones, subiendo videos pa' que te emociones Jugando YouTube con todos mis bros, pensando bien grande, con cero prisiones Con cero prisiones, con cero prisiones 100% real bro, de la H para el mundo 300,000, 300,000, los dejé más fríos que la misma Frozen 300,000, 300,000, I les dejo el número pa' que se mojen 300,000, 300,000, los dejé más fríos que la misma Frozen 300,000, 300,000, I les dejo el número pa' que se mojen 300,000, 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 300 en YouTube, por llegar a la meta de 300 mil suscriptores, y pues, aquí les dejé este especial, ¿no? Ya saben, si les gustó la canción, la pueden escuchar en Spotify, vayan y síganme en Spotify también, les dejo el link en la descripción y también en el primer comentario, me pueden buscar como Zawip Magnus, y les recomiendo que me hicieran en Spotify, y apoyen mucho la canción de 300k porque en Diciembre se viene otra cancioncita pero ya algo más acá, ya más producido, un video acá más chingón acá, ya pues, playita, puede ser ahí se los dejo a su imaginación pero en Diciembre, se viene otro rolón yo soy Jixxam5001, me despido deja tu like, suscríbete, nos vemos en el próximo video, hasta el próximo video, bye 300